Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre vaciamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito, mi amor, todo tu ser Sí, tu ser Ay, qué bonito это Gracias por ver el video.